¿Qué pasa con la CDAG? Entonces queremos, pues a título personal lo hice y lo hice a raíz de ver que Panamá, Honduras, está muy cerca de ir, ¿verdad? Costa Rica está en el mundial, México pues también en la CONCACAF y nosotros como guatemaltecos estamos fuera. Esa noche la verdad que yo dije, me alegro por ellos, ¿verdad? Pero me da mucha tristeza el país, me dan tristeza los jóvenes y los procesos que se han quedado fuera. O sea, si no hacemos algo de manera pronta, algo que sepamos, bueno, no van a aprobar los estatutos o sí los van a aprobar, pero que ya sea definitivo. Yo sé que ellos mandaron una consulta a FIFA, FIFA no va a dar respuesta a ellos porque FIFA no tiene relación de momento, no tiene representación en Guatemala, ¿verdad? Porque a nosotros nos retiró, yo siempre pongo el ejemplo que es un poco como cuando uno retira a su embajador de un país, aunque lo administrativo continúe funcionando, pero estamos fuera de toda competición internacional. Y esto está dejando a los jóvenes 10 años atrás, si no hacemos algo más definitivo y pronto. Yo creo que siempre he pensado que el tiempo no se recupera. Ya pasaron 90 días, así es que esperamos que con este amparo, pues que estamos en ley porque la Constitución dice que 30 días hay para que se dé respuesta, que fue lo que el presidente de la CDAG dijo desde un principio. Ellos han expresado en diferentes momentos que no están de acuerdo, pero que de una vez se definan, porque no podemos seguir en este impase, en que sí, que tal, pues que no, pero que hicieron una mesa técnica. Siento que se le está dando mucha larga y eso hace mucho daño al país. Doña Elita, ¿por qué cree usted que Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala está haciendo un tanto lento el proceso y como usted dice le está dando largas al asunto? ¿Cuál podría ser esa razón? Pues mire, uno llega a pensar muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que hay un tema eleccionario que estaba de por medio. Lamentablemente también la Federación tuvo que suspender el TDF, suspendió la elección de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación y ahorita empezarán otro nuevo proceso. Ellos tenían sus, pues el COI hasta electo, la CONFE tiene sus elecciones próximamente, no, desconozco completamente quienes van a participar, pero no sé si ese es uno de los motivos que dijeron salgamos de elecciones y también querían salir de las elecciones de la Federación, que no se pudieron hacer. Entonces, no sé, la verdad que el motivo no lo sé, pero creo que ya era el momento de hacer algo y por eso fue que tomé la decisión de poner ese amparo. Para finalizar la charla, si nos podría explicar un poco de cuál será el proceso a partir del amparo que usted ha presentado y cuándo, si existe ya un tiempo que dicte el juzgado o la corte, de respuesta del Comité Ejecutivo de ese daje. Mire, ¿cuándo van a notificar? Es lo que no sabemos. Esto se presentó ayer, lo trasladan, probablemente ayer mismo lo trasladaron a la sala quinta o tercera, no estoy segura porque no tengo esa certeza. Luego ellos le notifican a la CDAG, le dan 48 horas para que se pronuncie, ellos se pronunciarán y después se emite ya el fallo a la corte. Yo pensaría que la próxima semana tendríamos alguna información y esto le va a dar alternativas a todos los dirigentes deportivos de fútbol para ver qué ruta se toma. ¡Gracias!